Advertencia Si pasas de esta página, apuestas a las letras rebeldes y desnudas, a la naturaleza sin disfraces. Si sigues leyendo, caminarás por el borde, con el riesgo de resbalar, de caer, de ser el otro. Carne humana, envuelta en letras, temores, debilidades. No te ofrezco paisajes bucólicos o escenarios pasteles. Más bien te espero en desiertos agrestes, donde hay palabras que muerden y abundan los lagos profundos, en los que el mayor peligro será verte reflejado. Me preguntan si lo que escribo es ficción. ¿Lo es? Me preguntan si es mi historia. ¿Lo es? ¿O es la tuya? ¿Es mi indecencia? ¿O la tuya? ¿Dónde termina la moral? ¿Dónde comienza? ¿Quién la dictamina? Te ofrezco historias de pecado. Saborea la manzana, porque es hora de que no te culpen. Abre la caja de Pandora, con toda intención, y déjala abierta. Abre la caja de Pandora, La China Borda tu propio relato junto al mío, acorta el tiempo y camina sin temor al borde de la detención. Gracias.